Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, me agradezco Hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé porque mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Ha sido un amor conocerte, placerte en mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú dirás Hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón, con razón, con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé porque mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Yo uso de la persona, que hoy me trae de verdad El amor Es sin是 sin Pod Center u Tú te hago de cabeza Tú te Sé que no te IQ Teo Tú me trae de cabeza KC O